Esta canción que viene a continuación es para que le demos gracias a Dios todos los días porque somos ganadores, somos ganadores del premio más lindo y se llama La vida, la salud y la familia, así que todos los días cuando se levanten y vean que están vivos, denle gracias a Dios porque hay mucha gente que no tiene el privilegio de levantarse mañana así que démosle gracias a Dios y el que tiene a su mamá viva, ahorita que llegue vaya y denle un beso, un abrazo y dígale mamá te amo ¿Y esto qué dice? Maestro Charrito, con mucho cariño Cuando yo me muera no quiero que lloren, hagan una fiesta con cuetes y flores que se sirva vino y que traigan mariachi, para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan a Nariño, para que me venen al pie de un ensino y en lugar de cajas que traigan petate y en lugar de velas, botellas de vino Para que me dejen como despedida, cuando ya me dejen, cuando ya me entierren, écheme tequila En la tierra encima ¡Ay, ay, ay Nariño como te quiero! Cuando yo me muera, que suelten palomas, para que en sus alas se vaya mi alma que pidan permiso en la iglesia del pueblo, para que repliquen por mi las campanas Cuando yo me muera, me llevan al cerro, para que me velen al pie de un ensino y en lugar de cajas que traigan petate y en lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos, el amor que quiero, manden una carta y que venga enseguida Para que me dejen como despedida, cuando ya me dejen con la tierra encima Mi gente, se los pido de todo corazón Mañana, cuando se levanten y así se sientan en guayabados Denle gracias a Dios y dígale Dios, no hay plata, hay problemas, pero hay vida para solucionarlo Y dígale Y si muero lejos, del amor que quiero, manden una carta y que venga enseguida Para que me dejen como despedida, cuando ya me dejen, cuando ya me entierren Écheme tequila Con la tierra encima Muchísimas gracias